Texas, pareciera que una mujer se encontraba en el lugar equivocado cuando comenzó su parto, sin embargo, dar a luz en el baño de un restaurante le dio un gran regalo a su pequeño. Lea también, niña de tres años le salvó la vida de su padre. La mujer se encontraba en un local de comida rápida en Texas cuando se le adelantó el parto y el propietario del negocio prometió beneficios de por vida al bebé. Bebé nace en restaurante y recibe impresionante regalo. Foto ilustrativa, pxn y olea también, la bebé japonesa que captura miradas por su bella cabellera la pareja se dirigía al hospital para el parto de la mujer cuando se detuvieron en el lugar de comida rápida para dejar a sus hijas con una amiga. El lugar ya se encontraba cerrado pero le permitieron a la embarazada entrar al baño. El gerente del lugar se percató de los gritos de la mujer y dio aviso a su esposo. Querida, vamos a tener que hacer esto aquí mismo, ahora mismo, dijo el hombre a su esposa, el bebé venía en camino. El hombre se percató de que el bebé traía el cordón umbilical enrollado, pidió a la mujer relajarse un poco y logró desenredarlo. La pequeña fue albergada en la playera de su padre y el equipo de urgencias arribó al lugar 15 minutos después. El orgulloso padre fue quien reveló la historia en Facebook y el regalo que recibió la pequeña, patitas de pollo gratis de por vida y empleo para cuando cumpla 16 años de edad, informó San Eral. El certificado de nacimiento dice, nacida en un Chick-fil-A, en esta nota, Estados Unidos bebé nacimiento restaurante.